Ya deberían irse, muchachos. Gracias por venir, de verdad. Fue muy lindo verlos a los dos. Pero no se preocupen por mí. Prometo que tomaré mis medicamentos. Tu tía también me está ayudando en Hatay. Estoy bien, muy bien. Señora Kimet, no puede hacer esto. No podemos dejarla así. Estamos preocupados. Sí pueden. Además, yo me siento tan avergonzada de mí misma. Váyanse o perderé el avión si me demoro más. Mamá, Elif tiene razón. Estás enferma y no podemos dejarte aquí. Vamos. No, mi niño. No quiero causarles ningún problema. Yo los llamaré en cuanto me baje del avión allá en Hatay. Mamá, ya basta de esto. No irás a Hatay. Vas a venir con nosotros. Empaga tus cosas. Hijo mío. Entonces, ¿quiere decir que me perdonaste? Tienes un corazón de oro, cariño. Gracias. No sabes cuánto lo lamento, Karaman. Mamá, escucha, me siento destruida. Hijo, tienes un corazón de diamante. Mi hijo tiene un corazón de diamante, ¿cierto, Elif? Está bien, hablaremos de eso más tarde. Debemos irnos lo antes posible. Le ayudaré a empacar sus cosas, señora Kimet. No, no tengo nada que empacar, hija. Pensé que iba a regresar a Hatay. Es por eso que solo traje mi abrigo y un bolso. Está bien, entonces vámonos. Karaman. ¿Qué pasa, querida? ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. No es nada. No se preocupen por mí, ¿de acuerdo? Las dos me están volviendo loco con sus cosas. ¿Por qué tienen que ser tan tercas? Escucha, irás a ver a un doctor lo antes posible, Elif. De verdad estoy bien. Lo que pasa es que no almorcé. Voy a comer algo y me sentiré mejor. Buenas noches. Oh, buenas noches. Bienvenido, Karaman. Estaba revisando los informes finales. Ah, ya están en casa. Aizel, Gulsum, sirvan la cena. Todos llegaron. ¿Dónde está Elif? ¿Vino contigo? Te llamé, pero no pude ubicarte. ¿En serio? Olvidé mi teléfono en algún lugar. Debe estar dentro del auto. Le estiré a los guardias que me lo traigan. No, siéntate. Tengo que hablar contigo, hermano. ¿Qué pasa? Hoy fue a la empresa a verme al doctor Sami. ¿Ese no es el doctor de la señora Kimet? Así es. ¿Y qué pasó? Mamá vino por sus exámenes de rutina. Estaba en Estambul y no nos dijo. ¿Y a nosotros qué nos importa? Hermano, mamá tiene serios problemas de salud. Ella ha estado en tratamiento bajo el control del doctor Sami. ¿Esa es la razón por la que me llamaste, Carmen? Escucha, hermano. No puedo pedirte que perdones a mi mamá, pero ella tiene que estar aquí y recibir su tratamiento. Digo, debe volver a la casa. ¿Incluso después de todo lo que pasó? Está bien, entonces mudémonos a otra parte, Yakup. ¿Cómo haremos eso, Carmen? ¿Cómo podremos mirarnos a los ojos? Hermano, ella es mi madre. ¿Qué harás, vivir en la calle? ¿Dónde está ahora? Está con Elif esperando afuera. Veo que ya tomaste tu decisión. Ni siquiera te importa lo que pensamos, Carmen. Shukran, te pido que no tires más leña al fuego, por favor. Señor Akimet, será mejor que espere dentro del auto. Hace mucho frío. No, hija, me siento incómoda aquí, en serio. No debería estar en la casa y ser una molestia para todos. Mejor vuelvo a Hatay y busco otro doctor. Claro que no es molestia. No podemos dejarla sola aquí. Sí, estamos preocupados por usted. Señor Akimet, ustedes deberían hacer las paces, piénselo. Que Dios te retribuya por esto, hija. Prácticamente hice tu vida imposible, pero nunca dejaste de ayudarme. Usted siempre será la madre de Karaman. Todos cometemos errores, pero hay que aprender y no volver a caer en lo mismo. ¿No es así, señor Akimet? Gracias, querida. De ahora en adelante, haré lo que sea para hacerlos felices. Hasta el día que me muera. Hasta mi último aliento. Se lo agradezco. Mi suegrito la echó de esta casa antes de morir. Está siendo irrespetuoso con sus últimos deseos. Mi padre no la dejaría sola en momentos difíciles. Mi mamá hizo muchas cosas por nosotros. Por supuesto, nos arruinó la vida y disfrutó cada momento. Olvídalo, te lo ruego. No podemos vivir con ella como si nada. ¿Qué se supone que haga? Contéstame, Shukran. ¿Debería decirle a mi propia madre que viva en la calle? ¿Es eso? Está bien, Karaman, está bien. Dile que pase. ¿Qué? ¿Que pase? Tú no te metas. Esto es entre mi hermano y yo. Karaman, dile que pase. Hermano, te lo agradezco. Hiciste lo correcto. Karaman lo hizo de nuevo. A nadie le importa cómo nos sentimos. Puso cara de indefenso y te engañó como siempre. Él no me engañó, Shukran. Ella es su madre. No puede abandonarla. Además, ella me crió. Eres muy ingenuo, Jakub. Karaman tenía armado este plan desde un comienzo. ¿Van a quitarle las acciones a Mariam? Y entonces, antes de darnos cuenta, nos van a echar de esta casa. Tengo mis propias acciones, Shukran. Esta es la casa de mi padre. No pueden echarnos a lo que quieran. Además, Karaman jamás me haría eso, jamás. Sigue engañándote. ¿Cómo no puedes ver que todo esto es parte de un plan? No quiero presionarte, Jakub. Pero Maksud tenía razón en todo lo que dijo desde un principio. Dijo que Kimet volvería a esta casa, que entonces tomaría las acciones de Meriem y que pronto se desharía de nosotros. Como sea, creo que ni siquiera te importa tu orgullo. Me quedaré en la casa de la señora Zadedu. Esa es nuestra familia. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Por qué no dices nada? Karaman. Siento que esta no es una buena decisión, es eso. ¿Qué fue lo que dijo Jakub al respecto? Lo aceptó. Pero escucha, mamá. Tienes que cumplir con tu promesa. No quiero que te entrometas en nada. Está bien, como digas. Prometo no meterme en la vida de nadie. Bien, vamos, entremos a casa, vamos. Sí, Elif, está muy oscuro. Te puedo tomar el brazo, querida. Por supuesto. Gracias. Te lo preguntaré por última vez, Jakub. ¿Vas a dejar a estos aprovechadores y vendrás conmigo a la casa de tu verdadero hermano o te quedarás con ellos? Buenas noches a todos. Ah. Bienvenida, señora Kimet. Estamos muy contentos de que haya regresado. Esperábamos ansiosos la nueva pesadilla. Shukran, cuida tus palabras. ¿Qué pasa? ¿A dónde van, hermano? Nos quedaremos en la casa de mi mamá. Vamos, no seas ridículo. Debemos hablar y resolver esto. No puedes irte así. Ustedes no deberían irse. Yo me iré y me quedaré en algún hotel, hijo. Shukran, podemos resolver esto. ¿No es así, Jakub? Que Dios te ayude y te libre de todo mal, Elif, querida. Que el demonio no vuelva a mostrarte su cola. Shukran. Cuñada. Ya dejamos el pasado atrás, Shukran. Y tú deberías intentar hacer lo mismo. Que tengan buenas noches. Nosotros nos vamos. Adiós. noches. 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 CC por Antarctica Films Argentina